Hola a todos, esto es Arqueofernal Gaming y hoy vamos a jugar a otra cosa. Hacía tiempo que me apetecía hacer una campaña, es decir, jugar un juego un poquito más moderno, los arcades están bien, pero me apetecía jugar algo un poquito más, digamos, actual, aunque lo cierto es que creo que este juego, el Starcraft 2, tiene ya su buenos 10 años. En fin, el otro día estuve hablando con un amigo y lo cierto es que jugué las campañas de los Terran y de los Zergs, pero no me terminé la de los Protos, así que pues bueno voy a empezar una nueva serie con las campañas del Starcraft 2, así que no me enrollo más y vamos a empezar con Ladros Terran. Continuará completado, bla bla bla, misiones completadas 25, dificultad normal, la voy a dejar tal cual. ¿Esto qué es? ¿Personalizado? No, no, paso, paso, paso. Quisiera empezar una desde cero. No, 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 no. Querría empezar una desde cero más nueve campañas, eso es. Y la vamos a dejar en normal, porque no me considero un jugador demasiado experimentado con para hacerla en difícil, así que vamos allá. Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo. Hasta que le arrebatan la libertad. Y me pregunto... Hasta qué punto se conoce usted. Tan. A conclusion. Dragon. Avance hasta la plataforma Sol. 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 Convicto 626 Asesino Pirata Traidoro Hoy Le devuelvo Su libertad Pero pronto aprenderá Que incluso la libertad Tiene un precio 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 Arturus Mengs ha realizado una rueda de prensa hoy para conmemorar el fin de la llamada guerra de razas hace cuatro años. Nuestra reportera Kate Locuelt estuvo allí. Emperador, la amenaza de una nueva invasión serga es muy real. Pero en vez de reportar nuestras flotas, ha despilfarado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor. Jim Raynor representa una gran amenaza para el dominio. El segundo de los señales y escrúpulos, ha decidido extender el miedo y descontento por el sector. Sus paneles de Aves han instigado las confusiones de la excepción de los estilos. Y hasta la próxima. Esto acabará cuando acabe, hijo de puta. Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante. Actualizando datos tácticos. Bien, ya era hora de darle más caña a esta revolución. Vale. La estación Buckwater es el centro logístico del dominio en Marshal. Destruir al dominio aquí acabará con todas las operaciones del emperador Menx. Muy bien, destruir la avanzada del dominio. Misión Día de la Liberación. De acuerdo, pues... ¿Comenzamos? Ayudante, ponme al día. Las fuerzas del dominio han establecido un centro logístico en la estación Buckwater. Es el nuevo centro de operaciones de Marshal. El dominio ha sacado tropas de la ciudad y están desprotegidos. ¿Los habitantes colaboran? La gente de la estación Buckwater está en contra del dominio, pero les faltan armas y organización. Si le arrebato ese centro a Menx, estará acabado en este planeta. Prepara la nave. Voy a tener que hacer algo con los tiempos de carga. Dice, haz clic izquierdo para seleccionar unidades y clic derecho para ordenarles que se muevan. Vale. ¿Al menos puedo cambiar los consejos? Pues no. No puedo cambiar los consejos. Vale, por lo menos ha sido rapidito. Vamos allá. Venga chicos, que los de aquí vean que no deben temer al dominio. Estupendo. Comandante, tiene disponibles unos tutoriales en vídeo. No, no me hacen falta. Gracias. Intervalos amplios, ojos abiertos, culo a cubierto. ¡Vamos! Vale. Objetivos principales. Destruir el centro logístico. Y Reynor debe sobrevivir. Vale, aquí está Jimmy. Por partes. Y lo que vamos a hacer es escóndete detrás de este. Los tratantes molan. Para ir a... ¡Todos a una chicos! ¿Qué pasa? ¿Le vas a dar órdenes? Seguro de todo. Pues será mejor que él vaya primero y reciba toda la potencia de fuego. Te estaba esperando. Dime. ¿Puedes contar conmigo? De momento no nos está saliendo nadie. Espero que esto merezca la pena. ¿Cuál es el plan? No vayáis por ahí. ¿Qué pasa? Me parece a mí que sí. Es un buen plan. La obediencia es... ¿Quién quiere un poco? Uy. Eso es... ¡Entendido! La pena ha estado policial. Puedes contar conmigo. A ver, ¿puedes compérame? ¡Aaah! ¡Armado y listo! Además Jimmy, si no recuerdo mal, se regeneraba. Los tratantes molan. ¡Todos a una chicos! ¡Convéneme! ¡Armado y listo! ¿Cuál es el plan? Es un buen plan. Hora del deber. Pues no, no se regenera. Vigilad a vuestros vecinos. La disensión retrasará nuestro progreso. Comandante, la destrucción de las solo bandallas del dominio ayudará a incitar la rebelión. Menks, mierda. Uy, miente. Estoy más que harto de ver la cara de Menks. ¡Destrozadla! ¡La muero de ganas! Vamos, estado totalitario, totalmente, completamente. Ahora es el corazón del dominio, pero el hombre del cañón. Bueno, por partes. Los asaltantes molan. Menks, miente. ¿Qué pasa? La obediencia a seguridad. ¿Puedes contar conmigo? En un estado policial... Es un buen plan. No siempre pasa eso. ¿Dónde están todos? Bueno, mejor dicho, casi nunca pasa eso. Por partes. Te estaba esperando. Ahí está. ¿Cuál es el plan? Los asaltantes molan. Tengo que tener cuidado que no lo maten. Hora del deber. Mis vecinos. Mi familia. Sauna, chicos. Convénzeme. Esto se pone feo. Hora del deber. Comandante, tropas del dominio se erupan en el centro de la ciudad. Entonces, es hora de hacer esa entrega especial de la que hablamos. Vale, aquí venían más tropas. ¿Qué? ¿Quién todos a un armado y listo? Gracias por la ayuda. Te seguimos, Reynald. Listo. Trabajad duro. Tened orgullo. Debemos sacrificarnos por la gloria del dominio. Con calma. ¿Puedes? Es Reynald. El hombre más buscado del dominio. Está bien. Todos a una, chicos. Vale. Otro menos. ¿Puedes contar conmigo? Hay que destruir las holopantallas. Llevamos ya tres. Muy bien. Los asaltantes molan. Nuestras libertades han de ser protegidas. Esto no es bueno. Hora del deber. Nuestras libertades, no. Las tuyas. Puedes contar conmigo. Cabrón. Los asaltantes molan. Es un buen plan. Puedes contar conmigo. Vale. Por fin. Ahí están todos. Me ha faltado cargador. Todos recibiréis comida cuando lleguéis a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Ha desaparecido. Ya nos espera uno. Disparan a civiles. Vamos. No nada. Convérqueme. Hora del deber. Hora del deber. Vale. Es un buen plan. Los asaltantes molan. Mex debe pagar por muchas cosas. Gracias, Raynor. Sabíamos que nos recordarías. Hay más gente retenida allí delante. Yo me encargo. Puedes contar conmigo. Pues solo queda una. Voy a dejar esta fuerza. Espero que esto merezca la pena. No me gusta que mueran soldados y puedo evitarla. Es un buen plan. Mars al radar. Ha pasado tiempo desde que le vimos por aquí. Asaltantes os apoyamos. Puedes contar contigo. Ya tenemos el apoyo de los civiles. Y vamos a terminar ya la fase. Zona restringida. Insurgentes. Estáis bajo arresto. Estamos contigo, Raynor. Puedes mola. Puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Vale. Puedes proyectar. No creí que pudiéramos luchar. Pero podemos. Ahora tenéis las armas y los recursos para hacerlo. Recordad. Meng solo puede controlaros si le dejáis. Muy bien. Pues hemos terminado la misión. Logro. Día de la liberación. Raynor ha vuelto. Abajo mecha. Vale. Mata todo lo que hace. Mata cinco unidades con Raynor. Completa todo lo que hace. Estupendo. Ha sido muy sencillita. Ah. Esa es Kerrygan. Ese personaje. Bueno. Son personajes del... Del Starcraft. Del primero que salió. En el año 98, creo. ¿Sabes? Para ser el hombre más buscado del sector, no eres tan difícil de encontrar. Tenía que verlo con mis propios ojos. El pequeño Jimmy Raynor. El héroe del pueblo. Tychus Finlay. Hay que estar preparado. Oí que te habían metido en la nevera. Cadena perpetua. ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo. Ahora soy un ciudadano modelo. Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios. ¿Tienes idea de lo que el dominio hace por aquí? Seguro que vas a contármelo. Desenterrando artefactos alienígenas, amigo. A tu colega Mengs le vuelven loco. Pero tengo un contacto que está dispuesto a pagar una pasta por cada artefacto que... ...liberemos del dominio. Y supongo que no puedo dejarlo pasar. ¿Verdad, Tychus? Trato hecho. 60-40. 70-30. A mi manera. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Viejos tiempos. Vale. Muy bien, ahora todo esto está lleno de detalles. Por ejemplo, las noticias. Podríamos hablar con Tychus. Podríamos ver... Bueno, vamos viendo cositas. Don Ibermilion en directo desde los estudios de la UNN en Coral. Tenemos una noticia de última hora. Demos paso a Kate Lockwell en el mundo periférico de Marsala. ¿Kate? Gracias, Donnie. El rebelde Jim Ray nos reaparece a lo grande. Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater, repartió las armas sustraídas entre la población local. Kate, apuesto a que los habitantes están inquietos por tener a un forajido tan conocido en su vecindario. Bueno, Donnie, la gente con la que he hablado parecía muy animada para... Gracias, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Ray no raterroriza a los habitantes de Park Sar. A continuación, ¿usa a sus hijos paquetes de estimulantes? Sigue hablando, tío. No he hecho más que empezar. Qué bueno. Vale, vamos a hablar con Tychus. No, primero vamos a ver a Kerrigan. Sara, a veces creo que habría sido mejor si hubieras muerto ese día. Bueno, es un decir. Lamentarse por el pasado no sirve para nada. No sirve de nada. Vikingo. Parece reciente. Eres cosa tuya, Jimmy. La gente de este lugar está lista para luchar contra Mengs. Parece que solo necesitaban un empujoncito. Sigues tomándote esto de la revolución bastante en serio, ¿eh? Todo el mundo necesita un hobby, Tychus. Qué bueno. Vale, precisamente esta foto pudo haber sido de la misión anterior. Porque precisamente destruimos un par de vikingos que son este tipo de robots. Vale, vamos a hablar con Tychus. Por pura curiosidad, ¿cómo saliste? Bueno, me escapé de mi crío congelador mientras me llevaban a New Folsom. Te vi matar a una docena de guardias con las manos. Sí, ya lo había oído antes. Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua y te fugaste con la hija del alcaide. No te hagas el estirado, socio. He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus. Y te lo prometo. MENX va a caer. De un modo u otro. Vale, queda algo más por aquí. Maletín de misión, objetos... Maletín de misión, vale, informa, misión. Haz clic en el maletín cuando estés preparado para continuar. Puedes ir a interactuar con muchos objetos y haces clic izquierdo sobre ellos. Busca la etiqueta de objeto interactivo, ¿vale? Muy bien, pues hay algún otro si llamas así. Ah, vale. Es la gran mola que puedes cambiar de música. ¿Alguna otra cosita más? ¿Qué mierda es esta? Con Tychus me dirás... Por pura curiosidad. Bueno. Sigo. Vale, pues vamos otra vez con la misión. Gracias a sus acciones, Massara ha iniciado una gran revuelta contra Arturus Merckx. El ex convicto Tychus Finlay informa de que el dominio está en Massara para buscar un artefacto alienígena. Si conseguimos el artefacto, volveremos a golpear al dominio y generaremos fondos vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Finlay. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial. Tranquilito, chaval. Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses. ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta. Venga, no me jodas. ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. ¿De acuerdo? Es hora de darle un toque al dominio. Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí. Misión actual. Los forajidos. Tu progreso se guarda automáticamente los puntos clave de cada misión. Si tienes problemas, puedes cargar una partida guardada y probar tácticas diferentes. Vale, vamos allá. Vale, estos son con los que conseguía recursos. Vamos a poner esto, tío. Comandante, tiene disponibles unos tutoriales adicionales en vídeo. Vale, lo prendo. Necesitaremos más soldados para atacar la avanzada del dominio. Entrénalos en el barracón. Mientras tanto, más VCE ayudarán a recolectar minerales más rápido. Entrénalos en el centro de mando. Aquí está el centro de mando. Bueno, pero de momento no hacen falta. De momento lo que necesito son recursos. Sobre todo, bestenos y minerales. Qué chulo. ¿Qué está pasando? Esto se construye solo, ¿verdad? Vamos. ¿O no? Sí. Vale, pues venga. Lo ponte aquí. Este también. Y este también. Venga. Ya tenemos tres tíos en la refinería. 250. Venga, vamos a ir sacando un par de estos. 15, 19. Voy a tener que construir depósitos de suministro. 50, 25. Vale, lo vamos a ir sacando. Esto no tenía nada. Vale. A por minerales. Todavía no puedo. Mientras esté construyéndose esto, no puedo sacar soldaditos. VCE preparado. Perfecto, pues venga. A trabajar. Anexo completado. Estupendo. Pues vamos a ir sacando. Estupendo. Estúben aquí. ¿Qué está pasando? Y construye uno de estos. Sí. Qué útiles son las retículas. Está a la hora de construir edificios. Esto no estaba en el primer Starcraft. Es un poquito caótico. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Me vas a dar órdenes? Ha venido con ganas. Aquí no tengo a Jimmy. Para que me sirva de tanque. Menudo trabajo, eh. Venga, vamos, construy otro. Esto es la letra D, ¿no? Vale. Espero que esto merezca la pena. Armado y listo. Un par más. Todos a una, chicos. Voy explorando un poquito. Vale, por aquí no hay nada. Lo haré. Diez cuatro. Sí, señor. Son poca gente, nada más que... Estoy en ello. Un poco de exploración. A ver qué es lo que nos encontramos. Abran paso. Allá voy. Estupendo. Está bien. Te estaba esperando. Voy a estar con médico. ¿Quién quiere un poco? Se va a ir solo el cabrón. ¿Me vas a dar órdenes? Con calma, machote. Sí. Ajá. Afirmate. ¿Quieres bronca, chaval? Recibido. Antártico. Pues... Más soldados. Y vamos a construir. Malas noticias. Otro depósito. Capete. Aparte de depósito puedo construir algo más. Soy barraco. No, nada más que así. Te estaba esperando. El doctor ha llegado. Explorando un poquito más. Lóxico. Señor, sí, señor. A ver qué hay por aquí. Órdenes recibidas. Vale. Gente mala. Comandante. El dominio ataque la base rebelde al sudoeste. Bien. Eso mantendrá al dominio ocupado. Esa gente nos necesita, Peikus. No voy a dejar que se pudran aquí. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Armado y listo! ¡Qué! ¡Cómo me alegro de veros! Estamos con vosotros. Decidnos dónde nos necesitáis. Bienvenidos a bordo, chicos. No puedo. Reynor es el mejor. ¡Son los chicos de Reynor! ¡Aro carajo el dominio! Espero que esto merezca la pena. ¡Estoy en ello! ¡10, 4! ¡Como! ¡Hasta tu envía unas bolsas, carajas! ¡Madre! ¡Extraordinario! ¡Claro! ¡No lo dudes! Vamos a mandar a estos soldados que están aquí. ¡Te estaba esperando! ¡Que vayan ayudando un poco! ¡Quieres bronca, chaval! ¡No, no, no! ¡Quédate aquí! ¡Y sigue construyendo depósitos! ¡Sí! ¡Todos a una, chicos! Vamos a establecer el punto de reunión aquí. Me voy a esperar a que lleguen todos. ¡Armado y listo! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo! ¡Gana al enemigo con saturación de tropas! ¡No formar! Perfecto. Creo que puede meter a esta tres solda bomba. ¡Adelante! ¡Otro más! ¡Capelche! Mientras puedas seguir sacando gente ¿Quién quiere un poco? Entendido Vale, el objetivo adicional ya lo tengo Los malos están por ahí Lo haré Los malos están por ahí, bueno pues ¿Por qué no? ¿Por aquí y para allá? ¡El fuego te va a dar! Dura poquito Alerta, herediones del dominio acercándose Vale, no más tiene Ningún secreto Espero que esto merezca la pena Vale Por supuesto ¿Han llegado ya? No, todavía no Señor, sí, señor Hecho Me he perdido un médico No me gusta haber perdido uno de los médicos Qué rabia Con tus chicos y mis habilidades Llegaremos muy lejos No me gusta tener baja ¿Te vas a dar órdenes? Vale Órdenes recibidas Diez cuatro Ha tardado mucho tiempo No lo digo ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vale! ¡Recibido! ¡Hecho! ¡En toda la boca! ¿Por qué no? ¡Abra el paso! ¡Vaya voy! Diez cuatro ¡Vamos, vamos, vamos! Afirmativo Todos a una, chicos Te estaba esperando Estupendo Barracón y fábrica destrozados Despachemos a los rezagados Y a casa ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena ¿Le vas a dar órdenes? Espero que esto merezca la pena ¿Le vas a dar órdenes? ¡Vale! ¿Pues hemos terminado? Acceso a los controles de la crúa Desencryptando seguridad Control de la crúa establecido Perfecto Saquemos ese trasto Y larguémonos de aquí ¡Ja! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Victoria! ¡Logros! ¡Completo todo lo que ha sucedido de la misión! ¡Los paraquitos! ¡15! ¡Pago en este pie! ¡Recoge todos los pales de gas y minerales! ¡Vale! ¡Corre o mueve! ¡Completa la misión! en los paraíos menos de 10 minutos. Bueno, pues estupendo. Colonia de Marsara, parte Joyride. Vale, pues los vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado el gameplay de este maravilloso videojuego, StarCraft II, y continuamos con la aventura en el próximo vídeo. Seguid buenos, portados bien, si bebéis no conduzcáis, no fuméis, coméis sano, hacéis deporte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!